Hola amigos, soy Leandro García y os voy a mostrar cómo podéis reparar vuestros auriculares. Veremos el interior de cada uno de ellos. Comprobaremos con un polímetro su resistencia. Sordaremos los cables. Y finalmente, aislaremos. Lo haremos en 5 pasos. Usaremos estas herramientas. ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Comenzamos midiendo la resistencia de los altavotes. Debe dar aproximadamente unos 30 o 40 ohmios. Vemos que en uno de ellos no nos da continuidad. Podemos pensar que la avería está en su interior porque se puede haber desordado el cable. Abrimos el auricular. Y vemos que los cables están bien. Por lo tanto, no nos hace suponer que la avería esté en su interior. Vemos que tenemos una conexión en mal estado. Va a ser aquí donde esté la avería. Segundo paso. Vamos a sanear el cable. Para ello, cortamos. Pelamos el extremo del conector. Observamos que hay tres hilos. Pelamos el extremo del auricular. Vemos que hay dos hilos. El otro cable del auricular. Como el cable lleva un esmalte, debemos eliminarlo con un cúter. Con un mechero, calentamos para eliminar el residuo que quede. Ya tenemos los cables que vienen de los auriculares listos. Unimos las masas de ambos. Y debemos soldarlo con el cable que viene del conector. Respetando los colores rojo, verde y la masa. Vamos con el tercer paso. El soldado de los cables. Preparamos los cables. Estañando las puntas. Procuramos que no se quede ninguna gota en el cable. Hacemos lo mismo con el otro extremo del cable que viene del conector. Pero en esta ocasión sí que dejaremos una gota de estaño. Usaremos tubo termo retractivo para conseguir un aislamiento perfecto. Tanto para los cables individuales como para todo el bloque. Metemos el tubo termo retractivo grueso primero. Y después cada tubito individual. Vamos a soldar. Vemos que hay que hacer coincidir cada color. Y la masa con la masa. Hay que aplicar muy poco calor. Para que no se pierda la resina que contiene el estaño. Y calentamos con un mechero. Antes de continuar con el proceso. Vamos a comprobar que tenemos la resistencia necesaria. De unos 30 o 40 ohmios. Efectivamente lo tenemos en ambos auriculares. Por lo tanto en el cuarto paso. Vamos a aislar completamente la conexión. Para ello utilizaremos una pistola de silicona. Tanto por un lado como por el otro. Colocamos el capuchón termo retractivo. Calentamos. Y moloteamos con el dedo. Para que quede distribuida la silicona de forma uniforme. Vamos con el último paso. El pegado de la almohadilla y el montaje final. Para ello utilizaremos silicona. Pegamos la almohadilla. Y aseguramos el montaje con pegamento super blue. Hay que echar muy poca cantidad. Esperamos a que seque. Y realizamos el montaje final. Pues esto es todo. Si te gustó este vídeo. Compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Ce día. Chao. 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 .